Hola amigas y amigos, bienvenidos a Buen Cine con Mario Giacomelli en su edición número 164. El programa de hoy está bien variado, pero antes de empezar quisiera invitarlos a un nuevo taller de apreciación de cine dedicado a lo mejor del premio Oscar 2019 que se llevará a cabo en el auditorio del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en Curitabat. Son cinco sesiones que darán comienzo el próximo lunes 27 de mayo. Aquí abajo en la descripción les dejo un enlace donde podrán encontrar toda la información del caso. Ahora sí, empecemos con las críticas de esta semana. La recordada saga de animación japonesa Pokémon regresa al cine, esta vez en una lujosa versión con actores de carne y hueso. Es Detective Pikachu. No se escatimaron recursos en la realización de esta primera película de acción real inspirada en la icónica saga japonesa de Pokémon. Los efectos digitales cobran protagonismo en esta estrambótica aventura de fantasía basada específicamente en un videojuego. Se ubica en Rhyme City, un lugar donde los humanos conviven pacíficamente con extrañas criaturas mágicas dotadas de grandes poderes. Una de ellas, el entrañable Pikachu, le ayuda al joven Tim Goodman, hijo de un policía, quien busca a su padre desaparecido. Remitiendo a un universo de ficción amplio y complejo, la cinta será percibida de manera muy distinta por los conocedores de Pokémon y los novatos. Los primeros deberían quedar más que satisfechos ante una propuesta concebida para complacer sus expectativas. Los demás difícilmente quedarán enganchados y disfrutarán más o menos dependiendo de qué tan exigentes son. La trama no es solo disparatada, estamos hablando de Pokémon al fin y al cabo, sino que está mal estructurada como relato de aventuras y sufre varias caídas de ritmo con la inclusión de diálogos banales y redundantes. Se da mucho espacio a un protagonista, Justice Smith, que no da la talla y carece de carisma. Algunos buenos actores secundarios están desperdiciados. El director Rob Letterman, quien se inició con animados de calidad como Monsters vs. Aliens, hacen lo que puede para darle coherencia a una narración atropellada y que a menudo pierde todo sentido. Hay una secuencia realmente espectacular con los héroes en medio de un cataclismo que afecta a un valle entero, mientras que la batalla conclusiva durante un desfile proporciona el tipico gran final pirotecnico. Un 5 para Pokémon, Detective Pikachu. Un sismo de una intensidad extraordinaria devasta la ciudad de Oslo. En la impactante producción noruega, Terremoto 8.0. Destrucción total. Es esta la secuela de Volgen, La Ola, exitosísima película de 2015, un drama de catástrofe sobre un tsunami que arrasa la costa de Noruega. Dirigida por Rohar Uthaug, la cinta rompió récords de taquilla en su país de origen, aunque no llegó a estrenarse comercialmente en Centroamérica. Skielvet, Terremoto, es una continuación directa. El protagonista Christian Christopher Yoner, quien salvó a su familia y a mucha gente más, se encuentra en crisis. Todos lo aclaman como un héroe, pero él está destrozado, enajenado de sus seres queridos y obsesionado con la idea de que otro desastre natural está a punto de suceder. Al igual que su predecesora, la propuesta está insertada en un típico género hollywoodense al que pretende mejorar mediante una caracterización psicológica más profunda. No obstante, los conflictos internos del personaje principal carecen de sustento y esta falta de motivación afecta toda la primera hora de proyección que se hace interminable. Asimismo, el pronóstico exacto de la hora de inicio del sismo es un disparate que cuesta tomar en serio. Cuando finalmente la tierra comienza a temblar y se desata el peligro, la trama alza vuelo, con situaciones escalofriantes bien acabadas por el director sustituto John Andreas Andersen. La emoción llega a su máximo nivel en una tremenda secuencia ubicada en el último piso de un rascacielos que parece a punto de desplomarse en medio de sensaciones fuertes de angustia y vértigo. En efecto, terremoto 8.0 alcanza sus mejores momentos justo cuando recurre a esas fórmulas espectaculares hollywoodenses que pretendía ignorar. La adrenalina generada en los últimos 20 minutos es una aceptable recompensa por el tedio ocasionado antes. Calificación 6. Llega a la pantalla por tercera vez uno de los superhéroes más extravagantes de los cómics, Hellboy, con dirección a cargo del inglés Neil Marshall. Creado por Mike Mignola, Hellboy es una rareza, incluso en el mundo pintoresco de los superhéroes. Un demonio rojo con grandes cachos, salido del infierno y convertido en protector de la humanidad y cazador de monstruos. Este personaje estrafalario fue llevado al cine dos veces por el cineasta mexicano Guillermo del Toro, dando lugar a dos magníficos ejemplos de cine fantástico moderno. Esta tercera película de Hellboy viene dirigida por Neil Marshall, goza de una puesta en escena correcta, impecable fotografía a colores y gran profusión de efectos digitales. Sin embargo, el resultado es bastante inferior a la suma de las partes. Eso se debe principalmente a un guión desastroso, mal armado, lleno de incoherencias, con flashbacks y divagaciones que interrumpen a cada rato el flujo de los eventos, enredan la narración inútilmente y la tornan engorrosa, a veces casi incomprensible. Una breve escena que representa una profecía apocalíptica brinda una muestra de lo que la película pudo ser y nunca fue. Tras un prólogo ubicado en la Edad Media, la acción arranca en Colorado en el Centro de Investigación y Defensa de lo Paranormal, para luego trasladarse a Londres, donde Hellboy intenta detener el regreso de una antigua y malvada hechicera. Hay una de cal y otra de arena, una batalla memorable entre Hellboy y tres gigantes, muy bien coreografiada al compás de un tema de muse, pero también muchas situaciones resueltas de manera chabacana, con un pésimo manejo de la ironía y el humor negro. Nunca se sabe si las cosas van en serio o en broma, entre diálogos pueriles y una absurda exageración de sangre y violencia extrema, mutilaciones, desmembramientos y toda clase de detalles truculentos, donde lo grotesco no resulta necesariamente gracioso. Nada peor que el desenlace realmente patético, donde aparece la espada Excalibur y un fantasma hecho de ectoplasma que genera carcajadas involuntarias. Un 4 para Hellboy. Tras el éxito obtenido con Ida, el cineasta polaco Pavel Pavlikovsky ratifica su talento con otro emotivo drama en blanco y negro, Cold War, Guerra Fria. En el año 2013, Pavel Pavlikovsky impactó a propios y ajenos con Ida, ganadora del Oscar como mejor película extranjera. Ahora este realizador ratifica su desbordante talento con una emotiva y trágica historia de amor relatada en forma episodica. Inicia en 1949 y se extiende hasta los años 60, abarcando desde una perspectiva intimista la época de la llamada Guerra Fría. El intento de un pueblo por conservar sus propias raíces culturales y su propia identidad ante el control inflexible del régimen de Stalin queda plasmado metafóricamente en el romance conflictivo entre Víctor, pianista y director de orquesta, y la joven Susana, cantante y bailarina. Ellos se enamoran mientras colaboran en una prestigiosa academia. Durante una gira en Berlín Oriental surge la oportunidad de marcharse juntos al otro lado de la cortina de hierro. Lo que sucede después es ilustrado de manera elíptica, dejando vislumbrar únicamente fragmentos de un relato gris y melancólico. Dos almas atormentadas buscando en vano la felicidad en un mundo corrupto regido por políticos mezquinos, informantes y traidores. El desenlace toma por sorpresa y resulta devastador. Aunque quizá merecía una justificación más contundente, deja en claro la idea general de desesperanza, angustia existencial y protesta silenciosa ante la opresión. Solventes interpretaciones engalanan una realización que desde el punto de vista estético no es exagerado definir como exquisita. Una vez más, Pavlikovsky utiliza la fotografía en blanco y negro como una poderosa herramienta expresiva, creando composiciones visuales deslumbrantes. Sublime la banda sonora, llena de ritmos folclóricos, cantos populares, coros, temas sinfónicos y piezas de jazz. Melodías que forman parte integrante de la película, la redondean y la enriquecen. Un gran 9 para Guerra Fría, entre lo mejor del año. Conocida también con el título español de Centauros del Desierto, The Searchers, Más corazón que odio, es una de las obras más importantes del maestro John Ford. Tras la masacre de su familia a manos de una tribu de Comanches, el veterano condecorado de la guerra civil, Ethan Edwards, John Wayne en el mejor papel de su carrera, busca a su sobrinita raptada por los indígenas. Considerado usualmente como el mejor western de todos los tiempos, es también el más influyente. Su argumento, basado en una novela de Alan Lemay, ha sido el prototipo de títulos incontables, inspirando a toda una generación de grandes cineastas en los años 70. Obra elegíaca y solemne, tan épica como un poema de Homero, representa al clasicismo cinematográfico en su máxima expresión. Es también muy moderna en su forma de abarcar los conflictos étnicos. Plasma una mitología poderosa. Ethan, el racista que al final comprende sus errores y acepta su propia naturaleza obsoleta, contribuye a fundar la sociedad civilizada. Sin embargo, está destinado a quedar fuera de ella. La fotografía panorámica de Winton Hodge es realmente estupenda, sobre todo los exteriores, rodados en el Valle de Monumentos. Esencial. Llegó el momento de los avances de próximas atracciones. John Wick 3 es el estreno de la semana. Lanzado a la fama por la trilogía de Matrix, el actor Keanu Reeves se ha convertido en un divo internacional con una carrera plagada de altibajos artísticos. Reeves retoma uno de los personajes más populares de su trayectoria, un implacable asesino a sueldo, en John Wick 3, Parabellum. En esta oportunidad, John Wick intenta evitar la persecución de una organización clandestina que puso una recompensa millonaria sobre su cabeza. Al igual que en los dos capítulos anteriores, la dirección corrió a cargo de Chad Staleski, veterano ex-acróbata y especialista en escenas peligrosas. Actúa también la ganadora del Oscar, Halle Berry. Disfruten de John Wick 3 en el esplendor de la pantalla gigante, asignen su propia calificación y no se pierdan mi crítica dentro de siete días en la próxima edición de Buen Cine con Mario Giacomelli. Esto es todo por esta semana. Me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de Detective Pikachu y las otras películas reseñadas en este espacio. Hasta la próxima semana. Que la pasen de película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!